Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Febles y hoy estás en otro screencast de PodcastLinux. En este caso estamos con una entrega nueva del curso sobre Audacity. Hoy lo que voy a intentar hacerte llegar es cómo musicalizar tus podcasts o tus producciones sonoras para que por medio de Audacity puedas ecualizar bien y tratar bien la música con la voz para que las dos se mezclen de manera perfecta. Bueno, lo primero de todo tendremos que empezar por conocer bien qué música podemos utilizar y es que la música tiene muchas licencias y tenemos que tenerlo claro. Investigando un poquito por internet encontré esta página a la que voy a hacer referencia en las notas del programa en la cual explica bien qué es una licencia y qué tipo de opciones hay. Vamos a empezar por la licencia más común y que casi todos conocemos, que es la licencia Copyright. La licencia Copyright, a diferencia de otras, pues es aquella que tienen todos los derechos reservados del autor. En ella solo tenemos derecho a la escucha personal al obtener la copia por canales de distribución legales. Mucho ojo a esto. O sea que solo podemos utilizarla para oírlas nosotros mismos y siempre que la hayamos adquirido por medio de una distribución legal. Por lo tanto, para utilizarla para otra cosa que no sea la escucha personal, necesitamos permiso explícito del autor para poder utilizarla en nuestras producciones y para entenderlo de partida no lo tenemos. Hay muchas web que sí te permiten, previo pago. Conocemos que en iVoox tenemos la posibilidad porque ellos ya pagan el Canon aquí en España. Aquí solo en España pagan el Canon para que nosotros podamos utilizarla solo desde iVoox y por tanto vamos a tener muchas dificultades de poder utilizar este tipo de música si tienen Copyright. Por contra vamos a pasar a otra que sería la apuesta, que sería Copyleft. Esta de aquí. Copyleft, en cambio, no necesitamos permiso explícito del autor para utilizar sus producciones. Podemos utilizarlo, podemos modificar esa música, esas canciones y podemos distribuirlas siempre que respetemos las condiciones, las mismas condiciones de Copyleft. Entonces con este tipo de música ya podríamos utilizarla para nuestras producciones sonoras. Si no, sería imposible. Solo con Copyright no nos da derecho a utilizarlo, solo a escucharlo personalmente. Otro escalón que podríamos buscarlo por aquí tienen que ser las que son de dominio público. En este caso, estas producciones, pues los derechos de explotación ya se han extinguido. En España, aquí, tienen que pasar 70 años después del fallecimiento del autor. Y en este caso, el usuario puede copiar, distribuir, comunicar públicamente y transformar la obra sin pedirle permiso a los herederos del autor. Siempre haciendo referencia al artista. Bueno, pues estas son de dominio público que ya, pues ha pasado un número de años muy, muy amplio en el cual el autor ya no tiene esos derechos de la explotación. Bueno, el autor no, porque ha muerto los familiares. Aquí hay una paradoja y se da mucho en la música clásica. Entendemos que hay muchos autores de música clásica que ya hace más de 70 años que han fallecido. Pero la autoría de la producción musical está por medio de las orquestas o los músicos. Y ahí no ha vencido el Copyright. Lo que ha vencido es el Copyright de las partituras. ¿Vale? Para que se entienda. Yo puedo tocar en el piano, pues, una pieza de Beethoven. Pero si la grabo, pues el autor soy yo de esa pieza de Beethoven. Y por lo tanto, ahí yo tengo el Copyright de mi producción sonora que he hecho. En ese sentido, tener mucho ojo, porque no siempre, si el autor ha fallecido hace más de 70 años, pero la producción es de otra gente, pues ahí tenemos que tener muy en cuenta. Hay grandes orquestas, por ejemplo, que tienen Copyright. Y por último, tendríamos las que más utilizamos, por lo menos en el podcasting, que son Creative Commons. Creative Commons, que no es más que una empresa, una corporación sin ínimo de lucro, basada en la idea de que cualquier persona pueda no querer ejercer todas las restricciones de los derechos de propiedad intelectual. O sea, como un Copyright. No están reservados todos los derechos como el Copyright, sino que permite algunas condiciones. Y esas son cuatro que están aquí, que puede ejercer ese derecho o no. Puede ejercer el derecho o no a mencionar al autor cuando es difundida. Por ejemplo, yo en todos mis podcasts, al final, informo por escrito de todos los autores y las canciones que he utilizado. Bueno, otra condición es lucrarse o no con esa obra. Esto quiere decir que nosotros podamos sacar rentabilidad económica utilizando esa obra. Hay que tener muy en cuenta que esta restricción está en muchas de las canciones con Creative Commons y, por tanto, si nosotros hacemos anuncios o tenemos sponsor con remuneración económica, pues no podríamos utilizar este tipo de canciones que tienen activo esta condición, lucrarse con la obra. La tercera es utilizar parte de ella en otra creación. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar partes, hacer remezcla, no utilizarla toda tal cual está, pues necesitaríamos tener esta condición abierta. Si no, no lo podríamos hacer. No podríamos hacer derivaciones de esta música, sino utilizarla tal cual está. Y, por último, tiene que ver con modificaciones de ella. Por una parte, utilizar parte de ella para otra creación y otro, modificarla. Bueno, pues tenerlo bien claro, bien claro en este sentido. Y siempre deberemos ver en cada una de las canciones qué tipo de licencia tiene y las condiciones dentro de esa licencia. Mi consejo siempre es utilizar Creative Commons y en el caso de que tengas algún sponsor, alguna manera de remunerarte económicamente, pues tengas bien, bien al ojo el tema de la condición de lucrarse o no con esa obra. Si no lo tiene activo, son muy pocas, es un tanto por ciento menor, porque normalmente en Creative Commons normalmente te piden las dos primeras, que menciones al autor y que no te lucres con su obra. Si vas a utilizarla, léete bien cada una de la licencia dentro de cada una de la canción y tenerlo claro, que por cierto, las licencias pueden cambiar. O sea, una licencia, una canción puede ser Creative Commons y a los tres meses pasase a copyright. Esto también lo tienes que tener claro. Dicen los más entendidos que lo mejor es crearte tu propia música. Pero claro, los que somos sordos musicales de nacimiento, pues tenemos que tirar un poco de estas producciones de muchos proyectos y muchos artistas que comparten, y aquí agradecer a todos ellos, comparten sus producciones musicales para que otros podamos utilizarlas en nuestras producciones sonoras. Dicho esto, pasamos a ver dónde podemos conseguir este tipo de música, de canciones que vamos a utilizar. Bueno, yo aquí tengo varias páginas web de donde suelo descargarme. Para mí, una de las más conocidas y por su aspecto gráfico más sencillo es Jamendo. En Jamendo, bueno, tenemos toda una cantidad muy grande, una cantidad muy grande de artistas y de grupos con sus producciones. Y aquí tan sencillo como ir a la lupa y hacer una búsqueda. Es muy interesante hacer búsquedas, como ves por aquí, por etiquetas, porque te van a salir muchas. Por ejemplo, si hacemos de instrumental, aquí te salen todas de instrumental. Le damos a Más pistas y a partir de aquí, bueno, vamos eligiendo la que queramos, la vamos escuchando. Y bueno, cuando queramos, es tan fácil como darle a descargar y descarga libre para uso privado. ¿Vale? Mira aquí cómo es la Creative Commons. La licencia de esta canción de este artista es que tienes que nombrarlo, que no puedes tener en remuneración económica. Y esta y esta de aquí, que solo se puede distribuir bajo la misma licencia. ¿Vale? Solo se puede distribuir bajo la misma licencia. No pueden cambiar. Esta era la que me faltaba a mí, que igual no me expliqué bien antes. Una cosa es no poder cambiar la canción, utilizarla tal cual o la producción musical. Y otro es que no puedas cambiar del tipo de licencia. En este caso, si es Creative Commons, seguir haciendo Creative Commons y no podrás utilizarla en Copyright, por ejemplo. Muy bien. Bueno, seguimos. Habíamos hablado de Jamendo. Otra muy buena también es Incompetech. Incompetech, bueno, tiene aquí en esta pestaña donde podemos entrar. Y si vamos a Collections, que es lo más fácil, aquí tenemos todo un mundo de, bueno, de cantidad que está muy bien. Para Electrónico Medium, que no sea ni muy fuerte ni muy suave. Aquí tienen para, de videojuegos, que está muy bien también, sobre jazz. Está muy bien. Había Música del Mundo aquí. Música del Mundo. Está muy bien. Vale la pena. También aquí es muy fácil de navegar y conseguir alguna. Como siempre, entras en alguna. Entras y le damos a Escuchar o a Descargar. Muy fácil. Otra que también está muy bien. Free Music Archive. FMA la llamo yo y mucha gente la llama FMA. Bueno, pues aquí yo ya he puesto Electronics. Evidentemente, como mi podcast va sobre tecnología, sobre GenioLinux, pues utilizo muchísima música buscando ya por Electrónica. Música Electrónica que le da un ambiente interesante al podcast. Aquí podemos ir a los géneros y aquí mira todos los que tienes. Entramos en Instrumental. Y aquí también tienes una cantidad ingente. La búsqueda es un poquito más costosa, la verdad. Pero ya ves, aquí tiene 689 páginas. Y cada página tiene 20. Tiene aquí 13.761 canciones instrumentales. Pues aquí, para pasar una buena tarde, como digo yo, pues tiene de sobra. Siempre ir buscando e ir descargando lo que quieras. Y siempre, repito, leerse bien la licencia de cada una. El AF hace tiempo nos comentó a varios podcasters de GenioLinux que existía esta, BenJong. Está bien, visualmente el aspecto se agradece bastante. Nos da mucha información a primera vista. El problema que tiene es que es muy, muy poca, tiene muy poca cantidad. Por ejemplo, si vamos a Electrónica aquí, verán que solo tenemos 6 canciones. De todos modos es lo mismo. Los bajamos y ya está. Y por último, y esto es un guiño a mi querido compañero también de GenioLinux, Paco Estrada. Indagando un poco para este episodio, encontré una página web sobre música clásica. Lo dije al principio. Es difícil a veces encontrar canciones de música clásica. Canciones, perdón. Encontrar producciones de música clásica porque casi todas tienen copyright. Son de grandes orquestas del mundo y grandes sinfónicas y tiene su copyright. Bueno, pues aquí podemos hacer una búsqueda. Aquí tenemos compositores. Pero podemos también hacerlo. A ver si entramos por aquí. Por compositores, por instrumentos, por periodos, ¿vale? Por el tipo que es. Y podemos hacer. La verdad, todos los amantes de la música clásica, pues aquí tienen una forma de encontrar música clásica con Creative Commons. Aquí tienen Creative Commons y tienen más licencias. También tienen licencias copyleft. Y también creo que vi alguna por ahí que era de dominio público. Está muy bien. Bueno, pues una vez clara el tema de las licencias y de dónde sacar las producciones musicales para musicalizar nuestras voces, nuestros podcasts, pues vamos allá. Lo primero, vamos a grabar un poco. En este sentido, vamos a ver si aquí, sí. Bien, vamos a grabar. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast de Podcast Linus. Mi nombre es Juan Febles y aquí te estoy dejando un ejemplo de cómo utilizar la música y musicalizar tus producciones sonoras. Bueno, esto lo tendríamos que, bueno, que realizar algunos cambios. Ya me han dicho compañeros que lo primero es mejor ecualizar. Ecualizamos y a partir de ahí, pues ya podemos hacer ya después el efecto de reducción de ruido. Como lo habíamos hecho, esto es un poquito un repasito para que lo tengamos claro. Lo voy a hacer muy rápido. El efecto de comprimir. La compresión aquí, con el Cris Compressor. Vamos a darle un poquito más aquí. Bueno, esto es de buen cubero. Vamos a eliminar con suprimir. Eliminamos aquí con suprimir. Le damos aquí a la etiqueta de toda la pista para que me seleccione todo. Efecto y ahora efecto limitar. Limitar. Muy bien. Esto ya lo puedes ver en el primer episodio que era cómo grabar y editar la voz. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast de Podcast Linus. Mi nombre es Juan Febles y aquí te estoy dejando un ejemplo de cómo utilizar la música y musicalizar tus producciones sonoras. Bien, ahora no podríamos abrir otro porque se nos abriría otro Audacity y no necesitamos eso. No necesitamos abrir otro proyecto sino añadir, importar. Podríamos ir aquí, importar audio o lo que hago yo un poquito a lo bruto es, a ver si me lo permite aquí, ir directamente a la carpeta y arrastrar la canción que yo quiero, ¿vale? Y ya lo tengo hecho. Vale, varias cositas sobre la música. Vamos a escucharlo un poco. Como ven, yo he parado aquí porque miren cómo está casi siempre la música. Sí está bastante más comprimida y normalizada que la voz, como ven aquí. Esta, porque tiene mucho golpe, pues no lo está, pero suele ser bastante cerca de los serios decibelios. Y yo lo primero que te aconsejo es bajarlo, bajarlo, cogerla toda, le damos aquí y a efecto le damos a normalizar y yo la bajaría a menos 6 decibelios. Como verás, se oye perfectamente. Pero como la música no va a ser el principal foco del podcast, sino que va a ser nuestra voz, pues esto es interesante. Bien, lo ponemos arriba. Aquí vamos a pasar F5 y ya podemos mover. Aquí, para que el principio, le damos a inicio, el principio de la producción sonora que vamos a hacer, sea la música lo que empiece, no empecemos nosotros a la vez. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y aquí te estoy dejando un ejemplo de cómo utilizar la música y musicalizar tus producciones sonoras. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si nos vamos al principio, recuerda Control 1, nos vamos acercando y aquí le damos a F1 para cambiar de herramienta a la de selección. Recuerda, F5 la de desplazamiento, F1 la de selección. Todo esto sobra porque es silencio. Yo se lo suelo quitar para que empiece ya directamente. ¿Qué podemos hacer desde el principio? Pues si queremos que aparezca progresivamente, pues lo mismo, vamos aquí, seleccionamos, por ejemplo, los 5 primeros segundos. Perdón, aquí, 5 primeros segundos, le voy a dar a Control F para ver todo y estos 5 primeros segundos, un efecto de que aparezca poco a poco y va de menos a más. Esto ha ido aumentando linealmente, si queremos trabajar con otro tipo de filtros, de efectos, hay otro que está muy bien. Efecto, vamos aquí al principio de los complementos y la ajuste y F8 y este sería lineal y este sería ya más curvo. Vamos a empezar aquí y es diferente. Se va incrementando más rápidamente. Bueno, me voy a quedar con el segundo que me gusta más. Esto lo suprimo, 5 segundos y efecto le voy a dar a aparecer progresivamente. Ya está, bien. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer dos cosas o utilizar aquí una herramienta, la de envolvente y decir, bueno, pues yo que empiezo aquí voy a poner un punto y aquí mismo le voy a poner otro. Y aquí va a ir bajando la música mientras yo hablo, porque el problema está que si la música va al mismo nivel que la voz, pues se van a confundir las dos. Hay que bajar un poquito en lo que son los decibelios de la música mientras se habla. Pasamos abajo, F5, aquí le doy aquí, F5 y lo muevo un poco. Y esto, y aquí F5 sería, vamos a bajarlo un poquito más para que se note más y que lo oigan ustedes así. Vamos a ver por aquí. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast. Tal vez lo he hecho demasiado rápido y el efecto está mucho antes. Le doy aquí, F5, arrastro un poco y donde empieza a bajar, donde hace cuña empieza a bajar. Lo pongo a ver ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Feblez y aquí te estoy dejando un ejemplo de cómo utilizar. Vale. Esto se puede hacer más automáticamente. Vamos a darle para atrás hasta que nos deje exacto. Ahí sí. Vale. Estamos aquí y hay un efecto, ya no una herramienta, un efecto que se llama Autodack. Dack, que significa pato, también significa un verbo que es zambullirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre, siempre con la pista de la música encima de la de la voz, lo que vamos a decir que baje tantos decibelios como nosotros queramos, haciendo la bajada cuando empiece la voz y una vez empiece la voz también la baje. La longitud de caída exterior es, por ejemplo, si le ponemos cero hasta que no empiece la voz, no hay una bajada. Y si lo hacemos así, baja drásticamente. Hace un bajón de 12 decibelios, pum, nada más entra la voz. Bueno, eso queda un poquito brusco y lo que vamos a hacer, le vamos a dar, yo le suelo dar medio segundo antes y 380, 400, ahí está bien. Y aquí. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Y vamos a bajar 18 decibelios. 18 aquí. Vale. La pausa máxima a 15 segundos es que si hay pausa dentro del audio, dentro de la pista que estamos haciendo, pues que no sube y no baje, porque si no, subiría y bajaría. Cada vez que no haya sonido o el sonido esté por debajo de menos 30 decibelios, entiende que tiene que subir, que tiene que tirar para arriba y cada vez que haya un sonido que entre por encima de los menos 30 decibelios, vuelve a ser la bajada esta. Vale. Vamos a darle. Y miren cómo lo hace. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast de Podcast Linus. Mi nombre es Juan Febles y aquí te estoy dejando un ejemplo de cómo utilizar la música y musicalizar tus producciones sonoras. Aquí ya como uno quiera, como vea, qué importancia le quiere dar a la parte más musical, qué importancia le quiere dar más a la parte de voz y si la música, bueno, pues tiene un papel muy importante dentro de la producción, pues habrá que darle más sonido. Bueno, ahí hay mucha gente que ya con el envolvente, pues bueno, pues hace maravillas. Baja por aquí, por aquí sube un poco, por aquí bajo, vale. Es un aspecto más manual que con el auto DAC, como dije antes, pues es más sencillo y poco a poco así puedes irle poniendo música, haciendo las entradas, bajando, subiendo, dependiendo de cuándo entre la voz para darle más importancia a la voz, que se supone que en podcasting es lo que tiene más importancia y así ir trabajando un poquito. Te animo a que lo utilices, te animo a que vayas probando un poquito cómo puedes añadir música a tu voz y así, pues bueno, la verdad es que queda un podcast mucho más interesante, mucho más bonito, bueno, le da una profundidad sin perder de vista lo que te comenté antes, el tema de las licencias. Es muy importante tener claras las licencias para saber si podemos utilizarlas o no dentro de nuestras producciones. Por mi parte nada más, espero que te haya gustado este screencast. Si tienes otra forma de hacer, si tienes alguna crítica constructiva, pues en los comentarios te animo a que lo escribas y compartir entre todos cómo podemos mejorar nuestros podcasts. Recuerda que me puedes seguir en Twitter, arroba podcastlinux. También por correo me puedes enviar mensajes, podcastlinux arroba vpodcast.net. Estoy en Telegram, tenemos un canal de Podcast Linux, que no podría ser con otro nombre que arroba podcastlinux. Y mi Telegram personal por si quieres hacerme llegar a alguna duda, algún comentario, pues arroba juanfeble. Pásate por la web, a webpodcast.net barra podcastlinux si no conoces mis podcasts. Y nada más por hoy, hasta dentro de una semana. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Hasta luego.